¡Suscríbete! 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 Está muy interesante porque añade muchas cositas para nuestros soldados y ha participado en la batalla de Silo. Y vamos con el mazo de cartas anti vehículo de los nazis, que evidentemente si en esta expansión nos metía vehículos, pues tenía que haber cartas de especialistas anti vehículos. La primera carta que tenemos, y tenemos dos de estas, es el granadero, un granadero alemán típico, que con 3 o menos es un fallo, 4 en 8, una herida o 9 o más, dos heridas. Su prioridad evidentemente es el vehículo y coloca en soldado objetivo, penetración 2, tiene 4 de cobertura y nos otorgaría un punto de experiencia, también genera ruido 1 o 2. Carta de ingeniero, que van a venir dos en el mazo también, tiene 5 de cobertura, con 4 o menos es un fallo, con 5 o 9, dos heridas y con 10 o más mata directamente. Su prioridad también es el vehículo, coloca en soldado objetivo, es intrépido, retardar la carta nos costaría 2 puntos de experiencia y tiene 2 de penetración. Nos aportaría un punto de experiencia si lo eliminamos y de 1 a 4 de ruido. Equipo de ametralladora, su prioridad también es el vehículo, tiene 5 de cobertura, vienen también dos cartas de esta, de equipo de ametralladora. Coste de entrada, más 3 y más 1, colocar en masa adelantada y tiene 1 de penetración, 2 o 3 de ruido, 1 punto de experiencia nos otorga y viene con 2 soldados. Carta de reconocimiento en fuerza, tiene 4 de cobertura, viene con 4 soldadazos, 1 a 3 de ruido, 2 puntos de experiencia nos otorga y estos son sus tiradas. Con 6, 8 o con 8 o 9 ya ha provocado una herida y de 9 o 10, dependiendo de la distancia donde esté, nos provocaría dos heridas. Su prioridad también es el vehículo y coloca en masa atrasada, penetración 2. De esta también tenemos dos cartas. Carta de escuadra de combate urbano, también genera 1 o 3 de ruido, tenemos dos cartas de estas también. Dos puntos de experiencia nos otorga el eliminarla, tiene 3 soldados, estos serían su cuadro de ataques a distancia 3, 2 y 1. Dos heridas ya veis, no puede hacer a distancia 2, 1, pero veis que al alcance 0 es muy fácil que nos haga heridas. Su prioridad también es el vehículo, retardar con 3 puntos de experiencia, coloca en soldado objetivo, penetración 3, intrépido y tiene 4 de cobertura. Carta de flamenwerther, que básicamente es el que viene con el lanzallamas, este veis que de 10 o más ya mata, 5, 9, 2 heridas, muy peligroso. Es un solo soldado, un punto de experiencia, 1 a 4 de ruido, viene ahí con el fuego haciendo ruido. Tiene 5 de cobertura, superioridad también es el vehículo, coloca en soldado objetivo y retardar 4 puntos de experiencia. Penetración tiene 4. Unidad de fuego, 2 soldaditos, 2 a 4 de ruido, 2 puntos de experiencia nos genera eliminarlo, 5 de cobertura, con 6, 9 y 8 y 11 ya nos va a hacer una herida y 10 más o 12 más ya directamente mataría. Prioridad es el vehículo, retardar 3 puntos de experiencia y colocar en masa adelantada, siempre, vale, cuando sale. Penetración 3 y protegido por 0 o 1. Equipo artillería ligera, 3, 4 de ruido, 2 puntos de experiencia, 3 soldados vienen con esta carta, 4 de cobertura, con 2, 7 o 5 ya nos hace una herida a todos directamente y con 8 más, 2 heridas a todos. Muy jodida esta carta. Prioridad el vehículo, inmóvil, colocar en objetivo, penetración 1, fuego indirecto y protegido por 0 o 1. SD-KFZ167 o el Stub 4, este ojito que con 6 y 8 y 8 más ya nos hace dos heridas, 9 más directamente dos heridas y encima repetiría, vale, genera 3 o 4 de ruido, 4 puntos de experiencia nos da si lo eliminamos. Tiene 9 de cobertura, superioridad también es el vehículo, es un vehículo él y más 3 al tamaño, es inmóvil 1, penetración 3 y retardar 3 puntos de experiencia. Protegido por 0 o 1, cobertura 6 en alcance 0, baja un poquito la cobertura cuando le tenemos la misma localización. Batallita de tanques. Y por último tenemos también estas dos cartas en este mismo mazo de antitanque, una que es carga sin explotar, que nos permitiría pagar 5 puntos de experiencia en cualquier momento para descartar esta carta y al comienzo de cada turno de los soldados tira un dado, si el resultado es menor o igual a 3, el vehículo recibe dos heridas y después descarta esta carta. Esto genera de 1 a 4 de ruido. Y mina antitanque que tira un dado por cada vehículo, 3 sin efectos, 4-7 sufre menos 2 al movimiento, 8 más sufre menos 4 al movimiento. El efecto dura el resto de la misión, pagado un punto de experiencia y un acción para descartar esta carta y eliminar la penalización. Que temáticamente esto significaría que hemos arreglado el tanque. Y vamos con las cartas de vehículos americanos que vamos a poder coger en nuestras escuadras. Y vamos a tener un total de 6 cartas de vehículo. Vamos a tener 3 tanques M4, que como veis cada uno tiene sus distintas habilidades y demás. Todas las cartas de vehículo vienen como escuadra, no son soldado o jugador ni nada. Y evidentemente dependiendo del coste van a ser mejores o peores. Tenemos este tanque M4, además me ha gustado mucho que les hayan puesto los nombres como hacían los soldados, que tenían nombres los tanques. Este primer tanque se llama IBI, lo he ordenado como veis de menor a mayor. Tiene 7 de cobertura, 3 de movimiento, 3 de ruido y 16 de coste. Aquí veis su tabla, disparo único, penetración 3, ataque a distancia. Tiene también una MG, viene con su cañón, con su MG, que tira 3 dados en ráfaga. Y es un vehículo que tiene 2 acciones, salud 4, inmóvil 2, carga 11, tamaño más 2, cobertura 4 en alcance 0, bulldozer. Luego tenemos también a Heezer, que es un tanque también M4, con 4 de movimiento, 4 de ruido, 19 de coste. Este veis que mejora un poquito las habilidades del cañón, tiene también con su MG. Es un vehículo, nos da este 3 acciones en vez de 2, tiene 3 de salud, inmóvil 2, carga 10, tamaño más 2, cobertura 4 en alcance 0 y bulldozer. Y por último tenemos este tercer M4, que es Juliet, que es el que más coste tiene, tiene 21 de coste, tiene 3 de movimiento, 4 de ruido. Ves que mejora un poquito las habilidades del cañón, viene con su MG también y es un vehículo, tiene 3 acciones, salud 4 en vez de 3, inmóvil 2, carga 10, tamaño más 2, cobertura 5 en alcance 0 y con bulldozer. El siguiente tanque que vamos a tener es el tanque M5, vamos a tener 2 cartas de tanque M5. Este va a tener 7 de cobertura, aquí tenemos sus habilidades, disparo único, penetración 3, ataque a distancia, tiene 3 dados también en ráfaga porque tiene también MG equipada. Es un vehículo, 2 acciones, salud 2, inmóvil 2, carga 10, tamaño más 2, cobertura 4 en alcance 0 y bulldozer. Y tenemos el otro tanque que es Emilia, que este tiene menos coste, tiene 10, el otro tenía 14, 2 de movimiento, 4 de ruido, este como veis tenía 3 de ruido, que no lo he dicho antes. Viene también con su cañón y con su MG, tiene disparo único, ataque a distancia, auto, el modo auto de la MG tiene 3 dados en ráfaga. También es un vehículo, 2 acciones, salud 2, inmóvil 2, carga 10, tamaño 2, cobertura 3 en alcance 0 y bulldozer. Y este tiene 6 de cobertura. Y vamos con el último de los vehículos que es Grazi, bulldozer, 6 de coste, 2 de movimiento, 2 de ruido. Este solo viene con una MG, es un vehículo ligero, tiene 3 dados en ráfaga, estas son sus tiradas, veis que bastante potente. Tiene 4 de cobertura, es un vehículo, una acción, salud 2, inmóvil, carga 14, puede llevar bastante carga, tamaño más 2 y cobertura 2 en alcance 0, bulldozer. Y vamos por último, como siempre me gusta hacer, con los soldados nuevos que nos han metido, soldados americanos. Primer soldado jugador que nos meten es Wals, 3 de cobertura, 6 de salud, 11 de carga y más 0 al CAC, 21 de coste que es bastante, 3 de movimiento, tiene 2 PCs y tiene las habilidades de ingeniero y liderazgo. Otro soldado, Brooks, 2 de cobertura, 6 de salud, 10 de carga y más 1 al CAC, 18 de coste, 3 de movimiento, 1 punto de experiencia, ingeniero y viene con carga de demolición. Como veis, estos soldados jugadores son ingenieros porque evidentemente van a ser esenciales para poder eliminar carros de combate enemigos. Y el último de los soldados jugadores que viene es Harte, tiene 3 de cobertura, 5 de salud, 10 de carga y más 1 al CAC, 14 de coste, 1 de movimiento, 2 puntos de experiencia y las habilidades de ágil e ingeniero. Soldado no jugador, Benly, 12 de coste, 2 de movimiento, tiene 2 acciones o 1 dependiendo de las heridas, viene con una carabina M1 con sus habilidades de ingeniero y tirador y más 2 al CAC. Segundo soldado no jugador, Green, 2 de cobertura, 2 de movimiento y 9 de coste, este viene con 3 acciones, está muy bien, 2 o 1 dependiendo de las heridas. Carabina M1, carga de brecha, ingeniero y CAC más 1. Y el último de los soldados no jugadores que es Copin, 1 de cobertura solo, tiene 6 de coste, 2 de movimiento pero viene con 3 acciones, muy interesante. Viene también equipado con un fusil M1, es fusilero y más CAC 0. Y vamos ya con las 3 últimas cartas, las 3 cartas de escuadra que son Collier, que tiene 2 de cobertura, 7 de coste, 1 de movimiento, tiene 3 acciones también, está muy bien este. Y veis que tiene unas tiradas bastante asequibles, vale, a alcance 0. También viene con un punto de experiencia y con la habilidad de concentrado. Oconel también bastante interesante, tiene 2 de cobertura, 5 de coste y 2 de movimiento, 2 acciones y estas son alcance 1 y alcance 0. Veis que tiene unas tiradas bastante buenas. Y última carta de la expansión, la escuadra Serif, 3 de coste solo, muy poquito coste, 2 de movimiento, una sola acción eso sí. Y lo malo es que tiene en distancia 1, 9 al impacto y 7 en distancia 0. Tiene 2 de cobertura, observador y lo malo es que tiene pánico. Y ahora que ya hemos visto toda la expansión, vamos a la despedida y os cuento que me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros y bueno, ¿qué me ha parecido a mí esta expansión de Silo? Pues bueno, creo que está muy bien porque nos mete nuevos soldados que son ingenieros para los americanos, que están genial para atacar a vehículos enemigos, eso está muy muy bien. Aparte, creo que está chulísimo que nos meta las escuadras de tanques para que podamos llevar escuadras de tanques. Muy interesante también el mazo de antivehículos, que ese mazo básicamente va a funcionar como un mazo mal de hostiles, en el que explican las normas que cada X tiempo vamos a tener que estar sacando siempre que haya un vehículo en juego, pues una carta del mazo de ahí, aparte de sacar del mazo de hostiles, ¿vale? Lo explican las normas, pero básicamente sería así. Y luego aparte esta expansión, pues viene con un montón de misiones, objetivos y localizaciones de Silo para que podamos recrear esa batalla, que bueno, eso pues está muy muy bien. Así que esta expansión sinceramente me parece de las más completas en una caja, porque nos mete mucha variedad de misiones, nos mete muchas nuevas localizaciones, nos mete las batallas entre tanques, creo que es para mí de las expansiones que llevo reseñadas de las mejores, una de las mejores, vamos. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like, compartir, suscribiros, dejadme en la cajita de comentarios que queréis ver en los siguientes vídeos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.